Me parece muy bonito lo que están haciendo en el parque, importantísimo, porque cada vez salen cosas innovadoras, cada vez salen cosas nuevas, entonces que los niños deben aprender cada vez más. Les sirve mucho para sus estudios y para el futuro. Es muy bonito porque podemos aprender algo nuevo, los robots. Los invito a los niños, también los adultos, si quieren vincularse, también los invitamos para que se vinculen en este programa que es muy importante.